...se sienta, una cumbia que cae, casi nadie la consigue. Muchas gracias, les damos la oportunidad de hacer un reconocer a ustedes. Frente, eso, frente la vela María, frente la vela José, frente la vela María, frente la vela José. Allá por la alejadía se viene todo el tambor, ya vienen los cumbiameros, la cumbia ya va a empezar, ay, José. Frente, la vela María, frente la vela José, esta la va a enter, la vela María, frente la vela José. Frente, eso, en ambos tambores, la cumbia ya va a empezar, Frente, la cumbia es a nubiera, los tambores, el da ya, el José no emprende, la vela María, frente la vela José. Frente, la vela María, frente la vela José. Frente, la vela María, frente la vela José. Frente, la vela María, frente la vela José. La porra alejadía, el rey pero de la coro enOME, de la height, la olidad, la cumbia y la cumbia podemos hacer, las dos dormores de la fila José. Frente, la vela María, frente la vela José. Frente, la vela María, frente la vela José. ¡Eso! ¡Vaya!